Gracias. Bueno, buen día, muchas gracias. Un placer estar acá. Me considero colega, aunque mi actividad principal es hacer música o generar proyectos en relación a la música, pero uno de esos proyectos es para mí mismo suficientemente valioso como para querer compartirlo. Creo que esa es la actividad docente, finalmente compartir lo que uno considera valioso o que puede mejorar la vida de los demás de la forma que cada uno tenga. Entonces, bueno, en algún momento, por vía de una investigación un poco azarosa a lo largo de la vida, llegué a sintetizar una herramienta que me parece que vale la pena compartir y entonces ahora me dedico también a enseñar esta herramienta, a presentarla, que es el lenguaje de ritmo y percusión con señas. Es un lenguaje hecha de signos hechos con las manos con el cual se puede coordinar o dirigir un grupo de improvisadores de cualquier tipo, de cualquier cantidad de gente, de cualquier instrumento. Entonces, un poco lo que yo quiero hacer ahora es, más allá de hablarles de la herramienta, de cómo se me ocurrió, de dónde saqué las inspiraciones, que por supuesto son un montón, es que lo pongamos en práctica nosotros, que nosotros mismos usemos esta herramienta que yo considero valiosa, espero que a ustedes también les parezca interesante. Como docentes, yo pienso que está bueno que la conozcan porque creo que sirve para coordinar grupos en una actividad que, si bien es aparentemente solo hacer música, en realidad es una metáfora de un montón de cosas que siempre tenemos que estar aprendiendo, que es cómo vivir en grupo, cómo estar en sociedad, cómo asumir roles, cómo ubicarse en un punto de madurez o de equilibrio entre la propuesta que uno tiene, desde un niño hasta un adulto, uno tiene un montón de cosas interiores que quiere volcar al mundo, que quiere expresar y también hay una ubicuidad, una ubicación en relación a, está bien, respeto, porque esto ya viene de hace miles de años, la humanidad y uno no es el que inventó todo. Entonces, ¿cuál es ese punto de equilibrio entre el aporte de uno y la ubicuidad en una situación? Bueno, todas esas cosas se están manifestando en un grupo de improvisación musical porque uno tiene que aportar lo suyo, no tiene que quedarse así como pasivamente esperando que un director le diga lo que hacer y al mismo tiempo también tiene que ser constructivo para el grupo. Entonces, en el trabajo de la improvisación con señas hay una metáfora, yo diría, de todo lo que es la vida en comunidad. Y al mismo tiempo es una metáfora desde lo musical, es decir, se practica música, se hace música. En ese sentido me parece también un aporte porque, por lo menos desde que soy chico, he visto en algunos colegios que me tocaron cómo se enseña música, en muchos con mucha suerte haciendo música, pero en muchos se enseña, qué sé yo, la historia del barroco, se enseña a valorar unas figuras históricas como podríamos valorar a los próceres y eso no quiere decir estar haciendo ninguna revolución ni estar haciendo música en el caso de saber quién era Albinoni. Bueno, de esa manera yo creo que el hecho de que exista música en las currículas, que exista la materia de música en las escuelas, muchas veces no está en relación a un conocimiento de por qué, por qué hay que tener música en los colegios. Yo creo que hay que tener música porque hay que hacer música. Porque así como hacer deporte no es lo mismo que saber de deportes, hacer música no tiene ninguna relación con saber de música. Y esta es una herramienta que permite hacer música muy rápido, como espero que lo comprobemos ahora. Entonces bueno, les voy a pedir directamente que nos pongamos manos a la obra. Manos quiere decir que vamos a usar las manos. Para eso van a tener que dejar esos cuadernitos seguramente en la silla y se pueden levantar con el solo objetivo de dejar el cuadernito en la silla. Les voy a pedir un poco de luz de sala porque en este sistema, que es visual, voy a hacer señas y ustedes van a responder estas señas. Necesito yo también verlos a ustedes. Necesitamos vernos entre todos. ¿Se puede dar más luz de sala? ¿Hay por ahí? Sí, pero apagada, sí. Bueno, entonces les voy a enseñar algunas señas básicas que son... Eso estuvo buenísimo, gracias. Les voy a enseñar, que me sacaron el reflector de la cara si los puedo ver. Algunas señas son las mismas señas que se utilizan, por ejemplo, en el grupo La Bomba de Tiempo, que armé un poco a raíz de descubrir o de sintetizar este lenguaje. Y como van a ver después, con estas mismas señas podemos trabajar con niños. Yo lo he hecho y hay dentro del grupo que van a ver más adelante gente que trabaja con chicos desde Jardín de Infantes en adelante. Hay mucha gente utilizando este lenguaje en terapias grupales, en educación de todas las edades. En varios países se fue extendiendo mucho el lenguaje. Y bueno, después lo volqué en un diccionario que se llama el Manual de Ritmo y Percusión con Señas. Este editorial Atlántida lo editó, está en las librerías. Y antes de arrancar, porque después ya no vamos a poder hablar más, ya es todo música. Dirijo un centro que se dedica a la divulgación de este lenguaje, no solo para músicos, para educadores, para gente que simplemente le interesa jugar con el ritmo, igual que alguien juega la pelota, en forma amateur, no solamente profesional. Así que los invito también a conocerlo. Es el SERPS, Centro de Estudios de Ritmo y Percusión con Señas. Suena así un poco abigarrado, pero es la forma alemana de nombrar las cosas. Bueno, ahí está. Invitados, vamos a jugar un poquitito y después los dejamos con el almuerzo. Esta primer seña quiere decir, yo la voy a hacer y ustedes van a responder. Quiere decir una nota corta. Pup, cuando bajo acá, todos, por ejemplo, lo podemos hacer con las palmas. Vamos a probar. Listo, está perfecto. Esta otra quiere decir nota larga. Si lo hacemos con las palmas sería un aplauso, podemos hacerlo cantando. Vamos a probar cantando. Oh, sí, tipo coro. Me saco esto para que... Lo muestro, pero todavía no, todavía no. Bueno, ahora probemos con palmas. Nada en contra de la afinación del coro, pero vamos a homogeneizar la tímbrica. Cuando hago así, aplauso. Listo. Estas no incluyen realmente mucha improvisación de parte de ustedes. Al contrario, están obedeciéndome con toda eficacia. Ahora les voy a dar una primer seña que sí implica su aporte. El momento en donde, en este caso ustedes, pero podría ser en un grupo de chicos, podría ser en un grupo de músicos profesionales, podría ser en un grupo mezclado de chicos de siete años con músicos profesionales que mediante este lenguaje pueden tocar juntos. Quiere decir, hace tu aporte, toca un ritmo. Una de las condiciones para que este sistema funcione es que todo ritmo se va a repetir al infinito hasta que el director les pida otra cosa. Entonces, por ejemplo, si yo señalo a una de las personas y le digo que hago un ritmo, ella justo porque está con el celular y no va a poder sin romper el celular. Alguien que no tenga un celular en las manos, le digo que haga un ritmo, lo vas a repetir hasta que pasen otras cosas. Un ritmo, el que quieras. Doy una cuenta, por ejemplo. Esto quiere decir, va a entrar, pero todavía no. Y a mi entrada, el director hace una especie de rol de torre de control, da entradas y salidas sobre todo. Un momento, ahí va. Bien, punto previo. La música en general está organizada en torno a un pulso fundamental que es el pulso, le llamamos. Vamos a caminar todos en ese mismo pulso para empezar. Uy, no saben lo que se ve de acá. Me estoy mareando. Pueden mirar para atrás. Bien, entonces, sin irnos de este pulso, ahora sí, con el pulso este como fundación, les voy a pedir que hagan un ritmo repetido. Podemos incluso hacer todos juntos para ahorrar tiempo porque no tenemos demasiado. Van a venir todos, toda esta mitad. ¿No? Un, dos, tres, cuatro. Cada uno a su ritmo. No hace falta que hagan todos lo mismo. Esta mitad también. Esto hacemos la nota de staccato y esperamos, ¿no? Cuando les diga esto, que quiere decir base, volver a la base, vuelven a tocar el ritmo. Todos. Eso fue lo mismo, volvemos a hacer el ritmo. Separo al grupo, dos mitades. Ajá. Viene ahí que mantiene la base. Atención, ¿eh? Cambia. Esto quiere decir repetir, quédense repitiendo esto. Repite, ¿no? Volvemos a la base. Es universal. Esto quiere decir fuerte. No, pero todas las señas las marco y después les doy la entrada. Es decir, después va a venir algo fuerte. ¿Qué? Esto. Una nota fija, una nota corta. Bien. Esto sería un primer ejemplo. Les voy a enseñar más señas. En realidad no hay mejor explicación que hacerlo. Esto quiere decir pregunta y respuesta. A la persona que yo le diga va a hacer un ritmo y todos los demás vamos a contestarle imitando ese ritmo una cantidad de veces hasta que indique otra cosa. Por ejemplo, me doy a mí mismo la seña, simplemente para que lo ejemplifiquemos. Repetir. Repetir. Aplausos. 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 Todos, sigan, ¿eh? Mientras me... Ella va a hacer pregunta y respuesta. Aplausos. Aplausos. Hacelo fuerte para arriba así te escuchan. Aplausos. Yo voy a cortarlos a todos y ella hace un ritmo y todos lo repetimos igual que hicieron conmigo. Volvemos al ritmo anterior. Otro. Va y vuelve. ¿No se me rinda en la mitad? Muy bien. Bueno, así funciona. Voy a ir señalando al azar. Y lo hacemos un poquito. Se olvidaron. Ese es el pulso. No hay palmas. No hay palmas por ahora. Repetimos esto. ¡Pack! Solo uno. Eso es lo que repetimos. Bien. Todavía no. Ahí va. Una vez ella y una vez nosotros. ¡Pack! 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 No, como director, tengo... ¡Pack! Bien. Les propongo, cometí un error. Hice esto pensando que iba a estar buenísimo porque acá suena bárbaro, pero en ese piso macizo no hace nada. Vamos a hacerlo con palmas. Bien, importante. Igual estamos con esta fundación que es el pulso. Ese es como nuestro reloj, nuestro acuberdo ciudadano elemental. Es antes que la Constitución. Repetimos. Ahora les digo, todo esto es la memoria 1. Mientras hablo siguen tocando. Quiere decir que la vamos a guardar ahí para volver a tocarla cuando vuelva a indicar memoria 1. La guardamos en la casita de memoria 1. La guardamos en la casita. A la guardamos en la casita de memoria 1. La guardamos en la casita. El paulo de la caja. Quiero. Siguiente. Y ustedes siguen. Esta me gusta más con Memoria 1. Entonces voy a decir, esto, Memoria 1. Sigue. Sin dejar de tocar, le voy a pedir a alguno de ustedes que haga un solo. Que diga su cosa sobre esta base. ¿Alguien se anima? ¿Alguien quiere levantar la mano? No tiene que ser un virtuoso, es solo abrir el juego. Y la escuchamos mientras tocamos. Va cambiando el solo. Muy bueno. Y ahora te digo, dentro de ese solo, repetí algo. Repetir. Muy bien. Esto quiere decir unísono. O sea que vamos a ser unísono con ella. Cuando les diga, todavía no. La escuchan mientras tocan. Viene. Volvemos. Volvemos a la memoria 1. ¿Se acuerdan? Todos vamos a... Ay, de uso azul. Estás muy lejos, no sé si me ves a mí, pero... Al lado del pasillo, el que mira para todos lados. Viene. Cuando yo le dé la entrada... Todo esto mientras tocamos, ¿eh? Cuando yo le dé la entrada, él va a hacer su pregunta, nosotros respondemos. Siempre dentro de este pulso. Cuando diga que volvemos a la memoria 1, volvemos a esto que tenemos ahora. La seña sería... ¿Él solo? Ahora todos. Otro, podés cambiar. Ahora. Ahora. Memoria 1. Memoria 1. Bien. Cuando... Siempre que viene alguien que va a decir lo suyo para que lo imitemos, los demás paramos para escucharlo, ¿no? Sí. Gracias. Repetimos. Repetimos. Volvemos a la memoria 1. Viene. Esto es acelerar. Esto es ralentizar. Más lento. De este lado era esto. Más lento. Pero juntos. Fuerte. Más lento. Más lento. Otra vez, a ver. Memoria 1. Aplausos. 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 Exacto. Bueno, muchísimas gracias. Esto es una breve muestra de cómo funciona la herramienta. El lenguaje en realidad contiene unas 140 señas. Se pueden hacer estas cosas rápidamente y se puede llegar a hacer cosas complejas musicalmente también con más tiempo. Un almuercito y después vamos a tocar junto con un grupo de músicos que se dedican a esto después del almuerzo. Bueno, muchísimas gracias.